Muy, muy buenos días, España. Desde los que preparáis la vuelta de vuestros hijos a la guardería o la asistencia a una boda, porque ya estáis en la fase 2 de desconfitamiento, como dice Mexitano, a los que seguís sin poder ver a vuestros padres en fase 0, todavía llueve. Sobre todo llueve en Aragón, en Cataluña, en Valencia, y habrá nubes por casi todas partes. Pero mañana hará mejor. Y la semana irá dándonos alegrías ya de verano. Vamos a preguntar enseguida a Olcina. Gracias a Dios los muertos por coronavirus han bajado mucho. 138 personas han perdido la vida, lamentablemente. Ahora, y hasta la previsible oleada de la enfermedad en otoño-invierno, la gran preocupación es económica. Con muchas familias sin ningún ingreso, el paro creciendo y fábricas y comercios cerrando. 18.000 empleos se pierden semanalmente en Madrid. 18.000 por semana, por ejemplo. Es por eso por lo que ha calificado la presidenta de la comunidad, Isabel Ayuso, de castigo que el gobierno haya decidido que ni hoteles, ni terrazas, ni bodas, ni nada de nada funcione, en el que es en estos momentos, solo era, antes de la crisis, el motor económico de España. Dice la expresión exacta de Ayuso. Nos encontramos ante un ataque político a la Comunidad de Madrid, que forma parte de la campaña inaceptable que están haciendo a mi gobierno. Son palabras muy duras, que revelan un durísimo enfrentamiento. El 70% de los españoles, ya habéis escuchado a Iván, pasa el lunes a la llamada fase 1, con terrazas, visitas a familiares, misas al 30%, comercios al 50% de aforo y reuniones de 10 personas sin cita. Se incorporan esta vez toda la Comunidad Valenciana, Andalucía, donde la semana pasada faltaban Málaga y Granada, ya os acordáis, y Castilla-La Mancha. En cambio, varias islas pequeñas adelantan hasta la fase 2. En Castilla y León, seguimos con zonas en fase 1 y otras en fase 0. Lo mismo que en Cataluña. Y en Cataluña, donde Pirineo, parte de Tarragona, de la zona del Ebro, ya había pasado a fase 1, pasa el resto de la provincia, pero Barcelona sigue como Madrid en fase 0. La única comunidad entera en fase 0 es en efecto Madrid. Incluye todos los pueblos del norte de la región, que están libres de coronavirus. La comunidad sostiene que cumple todos los requisitos para empezar a desatascar económicamente el desastre, pero el portavoz Fernando Simón explicó ayer que no. Es una comunidad que tiene una situación, unas condiciones de movilidad y unas características como nexo de comunicaciones de prácticamente toda España y de gran parte de Europa en vuelos y comunicaciones internacionales con todas partes que la ponen en una situación particular que hay que valorar con mucho cuidado. Bueno, comunicaciones ahora mismo ninguna, aunque se abra, aunque se ponga a la fase 1. Entre otras cosas porque los vuelos, que por cierto son poquísimos, en estos momentos obligan a los viajeros, también por decisión del gobierno, a una cuarentena de 14 días. En fin, habrá, ya lo habéis oído, cierto alivio en esta fase 0, lo llaman fase 0.5, de tal manera que en Barcelona y Madrid los comercios podrán abrir sin cita previa, bueno, y tal vez, tal vez habrá misas al 30%. Vamos a ver la letra pequeña esta tarde en las instrucciones del gobierno. En cualquier caso es muy estúpido convertirla desescalada en un mercadeo político. Y desde luego muy bobo y muy cargante para los ciudadanos tener que escuchar lo que dijo el diputado del PSOE, Rafael Simancas, el miércoles pasado. ¿Por qué España está en cifras tan altas de contagiados y de fallecidos por la COVID? Porque en España está la Comunidad de Madrid. Y algo habrá que tenido que ver en esas altísimas cifras de contagios y de fallecidos en Madrid la gestión que ha hecho el Partido Popular de la sanidad pública y de las residencias de mayores durante los últimos años. Esto es lo que no debería pasar. Pelearse por el rédito político del luto y los difuntos. Cuando todos nos estamos esforzando tanto. La verdad es que llevamos una semana de aupa, de torpezas verbales de los ministros del gobierno que atacan incomprensiblemente al propio tejido económico de la nación. El ministro de Sanidad, ya lo sabéis, cargó contra las rebajas de los comercios. El de consumo, Ignacio Garción, despreciaba el turismo. Decía que tenía poco valor añadido. Y el vicepresidente Iglesias lamentaba la empresa taurina. Desde luego yo es que no entiendo nada, debo ser rarísima. Imposible imaginar un ministro de industria alemán, que por ejemplo ponga a verdes los coches. O un ministro francés de agricultura, que pida la erradicación del vino para mejorar el problema del alcoholismo. España es un país de servicios y de turismo. Más allá de eso, lo único que tenemos es el tema inmobiliario, que imaginaos cómo está ahora. Se hunde económicamente en esta crisis. ¿Y los encargados de darle la puntilla son tres ministros? Yo me pregunto si Pedro Sánchez se da cuenta de que el gobierno está contribuyendo al hundimiento de la nación. ¿De verdad conviene decir a los españoles que no piensen en estimular el comercio? ¿O en veranear, como ha aconsejado Ignacio Garzón? ¿Es ahora, justo ahora, cuando hay que acabar con las dehesas de toros, las castas, el trabajo de acomodadores, muleros, cuadrillas, capataces, criadores? Claro, los que están acostumbrados a remangarse y currar han protestado en voz alta. Victorino Martín, presidente de la Fundación del Toro de Lidia, ha escrito una carta contra Pablo Iglesias. Y el chef José Andrés ha puesto un tuit a Garzón en el que le dice cuando usted quiera, nos gustaría saber cómo mejorar el poco valor añadido que dice usted que tiene nuestra industria. Usted es economista, ¿no? ¿Ministro? Pues invierta en nuestra industria. Verá lo importante que somos si desaparecemos. Tanto la Mesa Nacional de Turismo como el sector hotelero han pedido la dimisión de Garzón. Y es que aquí, de verdad, pasan cosas muy, muy raras. Ayer se concentraron cientos de personas en Pamplona en apoyo de un etarra, Pachi Ruiz, condenado a 30 años de cárcel por el asesinato a tiros del concejal de UPN Tomás Caballero. Ruiz se ha puesto en huelga de hambre y sed en Murcia y estos se manifestaron en una plaza del barrio de Chantrea, en Pamplona. Pero, ¿cómo no va a haber caceroladas? ¿Cómo no va a haber caceroladas? Las hay cada vez más fuertes por toda España a las 9 de la noche. En Madrid, por ejemplo, arrecian las protestas en barrios como Aravaca, Chamartín o Mirasierra, pero también en Las Tablas, en San Chinarro, en Montercamelo, que no son nada pijos, que son barrios de trabajadores. Otra cuestión es que las caceroladas se incumplan, se conviertan en manifestaciones y se incumplan las normas de seguridad del confinamiento. En Barcelona, por ejemplo, los Mossos de Escuadra denunciaron ayer a cinco personas cuando se dirigían a una concentración contra Pedro Sánchez en la plaza de Artós. Finalmente, esta concentración no se pudo celebrar. También hubo ayer mucha policía en las manifestaciones que por sexto día consecutivo tuvieron lugar en la calle Nuñez de Balboa de Madrid. A las 10 y media vamos a hablar con los protagonistas de estas últimas. ¡Gracias!